El 9 de diciembre y recordé que te amaba Mientras miraba tu foto y en silencio te pensaba Se me hace muy difícil tener que pensar en ti Pues cada vez que te pienso dejo de sonreír En los últimos días he estado muy distraído En las calles con mi redoblante haciendo mucho ruido Pero regreso a casa y a mi cuarto vacío Y me doy cuenta que sigo tan triste y destruido Me acerqué a tu casa solo por un abrazo Pero ya no te importaba y recibí todo tu rechazo Ya no querías verme porque te avergüenzo Y hoy me encuentro solo y triste escribiendo mis versos Al menos tú estás bien y tienes a tus amigos Me alegro de corazón aunque ya no estás conmigo Muchos me dijeron que tú no me merecías Pero yo luché por ti y te entregué toda mi vida No sé si me equivoco o si tengo la razón Pero todos se aprovechan de mi noble corazón Qué lástima preciosa que no fuiste la excepción Y terminaste siendo una más del montón Era de amor un loco pero nunca lo admitía Cuando estaba mal tenía pensamiento de un suicida Pero ahora que estoy en terapias intensivas Veo a gente que se muere y valoro más mi vida Es difícil controlar mis sentimientos y emociones Por eso las escucho y salen todas mis canciones Y perdón te pido si digo algo que te ofende Pero mi corazón está mal y habla de cómo se siente Nunca se me olvidará el último beso en la boca Y mi mai diciéndome que te olvide porque toca Que me distrajera un poco de lo que pasaba Porque te dejan de amar cuando ya no tienes nada Y ahí es cuando entendí la vida con todos sus matices Mis días de colores se convirtieron en grises Pasaron los días y me llené de coraje Y hasta hoy no me arrepiento de ninguno en mis tatuajes Son días de lucha contra una enfermedad Que se consume poco a poco toda mi integridad Pero importa un carajo porque tú ya lo olvidaste Dijiste que siempre estaría si al final me abandonaste Yo no te olvido